La Casa de la Cultura de Valle Gran Rey acogió el inicio del Aula Insular de Folclore, una iniciativa destinada a todos los públicos y cuyo principal objetivo es incentivar, fomentar y promover nuestra música tradicional. Esperamos que la colaboración de todos aquellos que quieran, todos aquellos ciudadanos, vecinos que quieran participar en el Aula Insular, para después aprender el folclore gomero, chácaras, tambores, danza, también romancear, tendremos en cada municipio un monitor diferente. En este caso en Valle Gran Rey inicia a Jonathan Santos, estas clases. Y la intención del cabildo es fomentar las tradiciones, la cultura y rescatar aquellas tradiciones de antaño, donde nuestros abuelos o tatarabuelos daban este tipo de folclore de manera especial y un poco rescatar esa tradición. Significa seguir trabajando en nuestras tradiciones, Valle Gran Rey ha tenido una tradición en la recuperación de folclore, hemos tenido grupos folclóricos, tenemos grupos de cuerda y eso significa que no perdemos nuestras tradiciones y felicito al cabildo insular por esta iniciativa y esperemos que con esto se consuelven nuestras tradiciones. Gracias. 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 Gracias.